Hola amigos, este es el agua, considero Madrid Salud, que tienen que tener las palomas de Atocha. 20 palomas toman un litro mínimo de agua al día y en Atocha siempre hace bastante calor. Está comida de mierda, huele que te mueres. Hoy llegan a ese de abajo y se meten dentro, en el otro solo queda basura y esto es con lo que se supone que tienen que beber una fuente de agua que tendrían que estar limpiando cada día y rellenando adecuadamente, así que vamos a lavarlo y bueno, enfermar va a ser el menor de sus problemas porque esta agua está pútrida y asquerosa y no creo que cueste tanto rellenar esto cada día cuando tú tienes la responsabilidad con las palomas de Atocha y no dejes a demás que nadie más las ayude y lo haga adecuadamente. O sea, impides si perjudicas. Hola amigos, estamos aquí en Atocha, como muchos nos preguntáis qué está pasando con las palomas de Atocha y quizás no comprendéis la situación, vamos a explicarosla, yo os voy a explicar el histórico y luego Patricia os voy a contar qué está pasando hoy. El problema de Atocha y sus palomas viene de hace un año y medio, hace un año y medio cuando en marzo del año pasado esta estación se quedó sin agua. ¿Por qué se queda sin agua? Porque las tortugas de Atocha fueron evacuadas de aquí, había invertido 50.000 euros en trasladar una especie sóntica invasora a un santuario en Cuna Ibérica Navas del Rey debido a la presión social que se ejerció desde la plataforma Atocha se muere puesto que esto era un ciclo de abandono y muerte de tortugas aquí en la estación y la situación era insostenible para todos. ¿Qué ocurrió? En ese momento nos llamaron unos meses antes de la evacuación para que les ayudáramos a hacer lo mismo con las palomas, palomas que es una especie autóctona protegida por la directiva Aves. Ellos anteriormente habían estado gestionando las palomas que venían en la estación pues como siempre con captura y muerte. Dada la sensibilidad y licitud que ahora se estila en 2018-19 pues consideraron que podíamos hacer esta evacuación de las palomas de manera ética. Así nos pareció fabuloso sacando el tiempo de donde uno pueda y les hicimos un plan del material que hacía falta a coste cero simplemente que se podían encargarse de comprar el material, el jaulón, las vacunas, las anillas, alimento, tolvas, etc. para que pudiéramos sacar a las palomas adecuadamente, chequear su salud, adaptarlas un poco, vacunarlas, etc. y hacer una liberación en lugares adecuados de la ciudad, de las que se pudiera y cuando se pudiera. Sin embargo, cuando ya lo estábamos pidiendo los permisos en la Comunidad de Madrid y también consulta al Ayuntamiento, ya que nos parece oportuno, pues Madrid Salud decidió que se encargaban ellos y fuimos expulsadas del proyecto. Ellos nos comentaron, Madrid Salud, que la situación estaba muy cronificada, que llevaba muchos años habiendo palomas y querían hacerlo lo antes posible, aprovechando que tenían ya el contrato activo con loquímica de unos 150.000 euros por dos años y medio de la gestión de las palomas de Madrid, no sé si lo podéis leer en internet, va a acabar ahora en este agosto, en el cual pues están realizando supuestamente, no sabemos qué acciones con las palomas urbanas madrileñas, aparte de un mínimo de 3.000 que van a sacrificar. Normalmente, ya hablaremos en otro vídeo, pero ya sabéis que se sacrifican palomas en Madrid desde tiempos inmemoriales por Madrid Salud. Pero bueno, ese es otro tema. Madrid Salud acordó efectivamente sacar las palomas de Atocha sin ningún tipo de daño a las mismas. Sin embargo, a medida que iba progresando esta idea, evidentemente no fue muy difícil caer en la cuenta de que las palomas de Atocha están criando en la cúpula por todas las alturas, entonces que había que hacer una revisión periódica de los nidos para que no, una vez que se acasaron los adultos, no murieran los pichones en el nido de hambre, que eso es maltrato animal. Esto tuvo mucha resistencia, se hizo, si bien después de mucha presión, una revisión, pero no es suficiente porque las palomas ponen huevos y cada 20 días pues está el ciclo, esperan un poquito, otra puesta y más aquí en Atocha que siempre hace calor, es como primavera, verano permanente. Entonces bueno, ahí se sacaron entre marzo y junio unas 20-30 palomas por parte de esta empresa contratada, que nos llamó para alguna suelta incluso, y verificamos que efectivamente habían sido anilladas y se soltaban en un parque madrileño, y la primera vez que yo creo que una paloma se trata prácticamente en esta ciudad por parte de la administración. Sin embargo, ahí se paró, ahí se paró, siguió sin revisarse nidos, la situación empezó a empeorar, puesto que la cría era evidente, siempre que venimos a Atocha, nos llevábamos varios pichones y varios enfermos, puesto que además la situación está mal para ellas, puesto que se fue la fuente de agua principal y les cuesta bastante encontrar agua en cantidad suficiente, higiene suficiente para todas, y esto está ahora mismo cronificada en que no nos responden a los e-mails, a los escritos que interponemos por registro. Lo que nosotros queremos es evacuar las palomas de manera ética, lo antes es posible, para acabar con esto. Si bien es cierto que siempre en cualquier sitio cerrado donde puedan entrar aves, este sitio es cerrado, es decir, cuando más palomas entraron fue cuando se hicieron unas obras en la cúpula de estación, entraron más y ya se han reproducido, se han perpetuado aquí dentro, de vez en cuando evidentemente puede entrar un gorrión o una paloma por las puertas de la estación, no hay mayor problema, siempre tienes que tener un pequeño plan de contingencia para cuando ya tengas, si vaciaras la estación y tengas un pequeño número, lo vuelves a gestionar, no hay mayor problema, pero no dejar que la situación se te cronifique y no alarmar a la población diciendo que no puede haber palomas en Atocha porque hay restauración, esto es, restaurantes con alimentos, cuando lleva vino palomas, desde que todos tenemos memoria en la estación de Atocha atrapadas. Entonces vamos a ver ahora que Patricia nos cuente más la situación actual. Bueno, y cuéntanos ahora qué queremos y por qué estamos grabando este vídeo, aparte para resumirle a las personas interesadas qué ocurre y por qué las palomas de Atocha no pueden salir por sí mismas porque es un lugar blindado. Bueno, eso es y antes de nada estamos a finales de julio de 2019, esta situación se viene manteniendo desde marzo de 2018, aclarar para el que no conozca Atocha que estas palomas entraron cuando se reformó la bóveda de este jardín y no es que hubiera una paloma, ya entraron 50 y aquí se han ido reproduciendo sistemáticamente, se las capturaba y mataba y desde que pasó lo de Atocha se muere con el tema de las tortugas se decidió que no se las iba a capturar y matar, pero una vez que las tortugas se van a Navas del Rey se acaba la fuente principal de agua que tienen aquí y quedan los animales aquí atrapados sin agua y con una comida mayor o menor, en una situación que no se las quiere, entonces Madre Salud y Renfe deciden que las van a sacar, adiz, perdón, que las van a sacar lo más éticamente posible, si bien siempre hemos reclamado que éticamente implica no dejarse los pichones en los nidos porque sacas los adultos como aquellas 50 palomas o 30 o 40 que sacaron en 2018, si sacas a los adultos los pichones quedan muertos en el nido. Si tú quieres sacar adultos tienes que revisar semanalmente para quitar los huevos con la misma grúa con la que se puede dar la hipergastación y cuando no tienes pichones es cuando sacas a los adultos. ¿Qué más ideas tendrías tú para hacer esto ya y bien? Bueno, esto se puede hacer ya y bien, primero por ejemplo aplicando aquí el piensate conceptivo y en X meses cuando la cría ya no es efectiva puedo sacar a los adultos o aplico el piensate de conceptivo y a un buen estudio de cómo se va reduciendo la población en Atocha. Es un entorno cerrado perfectamente seguro ya que hay tanta resistencia por parte de Madrid Salud con las especies que son potencialmente afectadas por este pienso. No es fácil coger las palomas de Atocha pero lo que no puede ser es llevarte unos adultos que mueran pichones en el nido, luego no hacer nada muchísimos meses y entonces bueno ahora tenemos la misma población que al principio entonces no es tan difícil pero hay que ser constante y ético globalmente, no en parte. Al respecto de la comida y el agua pues la comida va y viene según los viajeros que pasan por aquí les echan de comer pero el agua la mayoría de las veces que uno viene aquí es un charco pútrido dentro de un tupper inadecuado y nos da que pensar si Madrid Salud Zoloquímica pretenden evacuar las palomas de Atocha con el botulismo que las va a dar. Así que tú no puedes tener más animales bajo tu dominio y no proveerlas de un agua suficiente que es lo mínimo y seguir con el plan lo que no puede ser es que esto esté cronificado y sea un desastre. Déjame hacer un apunte, bien que nos dijeron, venga nosotros lo vamos a hacer más rápido y mejor y sígate tú, si me dan a mi año y medio yo creo que ya habíamos con Malplos habría sacado con más facilidad. Evidentemente esto no es una gestión que se pudiera hacer en un mes pero eso no es el impedimento a que pase año y medio y no hacer nada. Entonces hay que sacar a las palomas de Atocha, se pueden ir sacando pero no podemos olvidar que hay cría en todas las partes altas y eso hay que gestionarlo. Si no quieres subir con una grúa todas las semanas hasta que no haya pichones porque vas retirando los huevos, los pichones que hay, hasta que ya están criados y salen volando por sus medios o haces una revisión y los llevas al veterinario y sacas a los adultos, los llevas en el veterinario pagando toda su cría y su etapa de entrenamiento y luego su suelta, en toda una gestión ética integrada, pues aplica el pienso para que no haya cría, para poderla sacar o para que según no hay cría, con el tiempo y los años se reduzcan las palomas de Atocha. Hay opciones, hay que hacer lo ético y esto es cansado. Es cansado ver cómo Adif puede invertir 50.000 euros en una especie invasora como son las tortugas y sin embargo no quiere gastar un dinero en una especie autóctona como es para margaría. Bueno, ya lo hemos limpiado con un estropajo, he echado agua limpia. ¿El motivo del ladrillo cuál es? Si tú llenas este tupper hasta aquí, ¿vale? No van a llegar salvo que desde el borde lleguen y si se tiran dentro pues no pueden porque no son patos. Entonces si pones un ladrillo al menos a medida que va bajando el agua pueden ir bebiendo según la profundidad puesto que estos tuppers son muy altos y en fin, si necesitaríamos un litro por cada 20 palomas mínimo acreditaríamos unos 5 litros diarios de agua fresca y limpia, no una basura. Como veis ahorrar es lo que cuenta y no han sido capaces ni de poner unas tolvas de agua que son más higiénicas y de más capacidad para las palomas. Pero bueno, ya habéis visto el vídeo anterior cómo estaba el agua, es una peste y una enfermedad y una infección que vamos, luego se quejarán de que si las palomas tienen mala salud, la que tú celebras.